El último fin de semana, la Municipalidad de San Martín de Porres, junto a la Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte, realizó la campaña Lectura en tu Parque, que tuvo como escenario el Parque Cayetano Heredia II, con el fin de promover los hábitos de lectura entre los niños y padres de familia del distrito. Ellos pudieron acceder de manera gratuita a dicho evento. Asimismo, los más pequeños de casa pudieron hacer volar su imaginación dibujando y pintando, y no solo eso, sino que también tuvieron la opción de escoger el libro que más deseaban. De igual modo, los padres de familia hablaron sobre esta forma de incentivar la lectura a sus hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por otro lado, el subgerente nos habló sobre la asistencia y participación de los vecinos. Finalmente, el evento culminó con un show de cuentacuentos, y también con juegos, donde los niños pudieron pasar una linda mañana divirtiéndose de la mejor manera. Una especie de adelanto al día del niño.